Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos de nuevo como todos los sábados desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, transmitiendo este portal 11. Hola Anabel. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta. Ha pasado la semana del Día del Estudiante, el Día del Profesor, comenzando una primavera. Comenzando esta nueva estación y también vamos a traer nuevas propuestas aquí en el portal, aprovechando este cambio de estación y este cambio de clima. Así que también en el vestuario vamos a empezar a agregar un poco de color. Un poquito más de color. Bueno, vamos a comenzar con estos adelantos. En el primer bloque, una especial. La profesora Marta Ramírez nos cuenta sobre comunicación inclusiva a través del taller de lenguaje de señas que ella dicta. En la nota de la semana hablamos de nuestra editorial Edunce. Eva Gardenal y Florencia Molejón nos cuentan el nuevo formato de difusión. Por último, Radio Universidad se suman a esta oportunidad para traernos interesantes testimonios de alumnos extranjeros. Ellos nos contarán sus experiencias en la UNCE. Para comenzar este portal, después de escuchar los adelantos, vamos a presentar un bloque de especial en el que Anabel ha participado de un taller en la Escuela de Artes y Oficios en el San Juan. Hemos tenido la oportunidad de conocer el taller de esta docente que ella enseña en lengua de señas. En esta oportunidad hemos asistido a una de las clases. Lo particular es que ella participa en las clases con un sordo mudo que la ayuda también a editar las clases y le sirve de intérprete para muchas cuestiones que tienen que ver con cómo desarrollar este lenguaje y cómo ir aprendiendo las palabras en lengua de señas. Aprovechando que estamos con el compromiso de la Defensoría del Público aprendiendo y por implementar muchas de estas cuestiones que nos han pedido de la comunicación inclusiva que están exigidas por la Ley de Servicios de Comunicación. Ya nos estamos acercando a eso, así que aprovechando todo este contexto vamos a conocer sobre el curso de Comunicación Inclusiva. En este momento están alumnos oyentes y tengo un ayudante hipoacúsico que es muy importante para el curso. Bueno, nos ponemos de acuerdo con Jorge para ver qué clase vamos a dar. Hacemos las señas porque por ahí él tiene una seña diferente a la mía. Ella tiene familiares en Misiones y bueno, él conoce, qué suerte que conoce Misiones, qué bueno. El clima. El clima hace mucho frío. Nos ponemos de acuerdo porque él es como es muy regional y esto es a nivel argentina, la lengua de señas argentina. Entonces hay que cambiar un poquito las cosas pero la interacción es muy fluida, muy linda. Y para mí es como mi profe también porque él me ayuda a mí, me enseña a mí. Entonces yo lo tomo así como algo muy importante que esté él a mi lado para que el día de mañana los chicos salgan con ese propósito de decir ah, voy a poder conversar con una persona sorda o hipoacúsica. Yo comencé así viendo chicos en el colectivo y me interesó el lenguaje de señas. Yo hace cuatro años y medio que vengo estudiando y también enseñando en otros lugares. Bueno, me salió la oportunidad de enseñar aquí pero me emocioné mucho al poder interactuar con estos chicos. Entonces eso me llevó a mí a seguir con el curso de lenguaje de señas y llegar a donde estoy. En el primer nivel los contenidos son básicos como por ejemplo el abecedario, el endactilológico, los números como para que los alumnos comiencen a contar cada uno sus nombres, sus edades que es el primer nivel, que es la base. Nosotros lo hacemos en dos cuatrimestres que van a ser ocho meses y lo llevamos muy bien. Los chicos han aprendido muy rápido y el tiempo va a ser justo. De aquí hasta fin de año lo que tenemos es interpretación, mucha interpretación y ellos van a salir como instructor-intérprete, del cual ellos pueden enseñar. Tendría que haber una ley en cada escuela que haya un oyente que dé lenguaje de señas, pero no hay. En general hacemos todas las actividades todos los sábados, diferentes actividades. En este caso nos tocaba la señal de la provincia, entonces cada uno tenía que hablar de diferentes provincias, por ejemplo para darle la clase a Jorge que es el hipoacústico, en el cual el sordo ve, para ellos es muy importante y llamativo los colores, la puesta, las fotografías. A ellos les entra por ese lado, les encanta. Y también el tema de que por ahí no conocía algún lugar y lo ve y le dice me gustaría conocerlo o ya lo conocí. La vestimenta en especial es de colores oscuros, en realidad, pero es cuando vamos a dar el examen o si no cuando vamos a un coro. Para el coro es todo negro y guantes blancos, que hemos hecho dos presentaciones aquí en la universidad, que han estado muy buenas, han tenido muchas felicitaciones, así que lo aprendieron muy rápido. Una cosa te quiero decir, todos aprenden la seña mucho más rápido con las canciones. Es algo que aprendí yo también. Bueno, también tenemos el coro del lenguaje de seña que pertenece a la universidad. Yo vendría a ser la directora del coro y en este caso vamos a presentar una canción en lenguaje de seña de Axel Fernández. Música. Airema. Airema. Jorge. Airema. Airema. La sociedad no conoce, no tiene idea la cantidad de personas sordas que hay. Ellos ahora, como son chicos nuevos, están conociendo, están aprendiendo, están viendo que hay mucha gente sorda que necesita ser incluida en la sociedad. Creo que esta es una de las maneras. Por ejemplo, si van a un colectivo y se encuentran con un sordo, van a poder hablar, van a tener una conversación y la emoción de ellos es terrible, tanto como del oyente como del sordo. ¿Sí? Para tener una comunicación fluida, contarse cómo se llama, cuánto años tiene, que es lo más importante. Música. Nos vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más Portal 11. Quédate ahí. Música. Música. Música.